... Decenas de apoyos a la presidenta Yolanda Barcina por la agresión que sufrió ayer en Tulu. Es una barcina que afirma que el fin de la violencia no significa solo dejar de matar. La presidenta asegura que tras esta agresión tiene más fuerza para defender la democracia. No saben la fuerza que me ha dado el acto de ayer para defender este y todos los proyectos que creen progreso en Navarra... ...y que hagan que Navarra siga teniendo la cifra más baja de paro de España. Ahí vamos a trabajar pero con toda nuestra fuerza. Y esta es la imagen que encontramos en el Ayuntamiento de Villava. El cuadro del rey sustituido por una fotocopia de su imagen pegada con celo. El alcalde de Bildu dice que guardaron el cuadro en fiestas y que ahora no lo encuentra. Buenas tardes. Enseguida vamos a ver cómo las muestras de apoyo a la presidenta de Navarra le han llegado desde todos los ámbitos. Y hoy la izquierda, a ver, sale, ha dicho que no ha tenido nada que ver con esa agresión pero tampoco la condena. Hoy por lo demás hay que hablar de los datos del paro, de la encuesta de población activa de los malos datos del paro. Con una cifra fatídica, el número de desempleados en España roza los 5 millones. En Navarra los datos no son tan malos. Es la comunidad donde más bajó el paro en el tercer trimestre del año. El número de desempleados en nuestra comunidad es de 36.200 personas. Personas que nos dejan unas historias realmente desoladoras. No se ve futuro, no hay esperanza y vamos a seguir esperando a ver qué pasa. Creo que se mueve, pero para poder seguir el trabajo es poco. Fui despedido hace una semana, hace 7 días, el día 20, el día 20. Haciendo cursos y vamos a intentar hacer, a buscar cosas. Hoy les vamos a presentar a Sor Innovación. Esta monja catalana defiende un poder educativo basado en las inteligencias múltiples. Un colegio que ofrezca educación, entusiasmo, no tener miedo al fracaso y que el alumnado se comprenda a sí mismo y forme parte de un sistema. En Deportés, el líder visita el domingo el reino. Viste de azulgrana, pero no es del Barcelona. El Levante, ese veterano conjunto con tres ex-rojillos, llega a Pamplona como el mejor equipo del primer cuarto de liga. Tras la agresión sufrida ayer a la presidenta Barcina Antuloso y hemos querido hablar con ella, con Yolanda Barcina. Más tranquila ya nos ha contado que han sido cientos los mensajes de apoyo que ha recibido y que lo sucedido le da más fuerza para seguir trabajando. Y hoy la presidenta nos recibe en su despacho. Perpleja por el ataque, pero emocionada por las muestras de apoyo y cariño que desde ayer no paran de llegarle. Pues me ha llamado el señor Rajoy, la presidenta de Madrid, Pepe Blanco, el ministro también, el secretario de Estado de Exteriores, Dolores de Cospedal, han sido muchas las personas que han llamado alcaldes de otros lugares del resto de España. Pues como yo antes era alcaldesa de Pamplona, he recibido cantidad de mensajes de afecto, de cariño. Con más fuerza hoy Yolanda Barcina vuelve al trabajo como cada mañana y repasa la prensa que se hace eco de la agresión de ayer. Imágenes que le hacen recordar la indignación que vivió. Miedo no, asegura, indignación. Es una situación de impotencia, indignación y salir de aquello porque en ese momento piensas, ¿y qué más me va a venir? Entonces ahí me marché de la sala porque de verdad aquello fue algo totalmente humillante. Indignación por unos hechos que desde Bildu no han sabido condenar. Habla de tristeza y de pena democrática y confiesa que eso es precisamente lo que más le ha dolido que este grupo haya sido incapaz de condenar la agresión. Ha sido algo muy doloroso y ayer pensar que Bildu considera que esto no es una agresión, que no es un atentado, pues si a eso es a los que ellos llaman normalización, estamos en caminos muy opuestos porque no solamente se puede considerar agresión cuando hay un asesinato. Y aunque la izquierda barchale asegura no tener nada que ver, el gobierno lo tiene claro. Todos deben estar bastante relacionados. Es que Bildu no condena. ¿Qué dice la izquierda barchale de Navarra? ¿Que esto le parece que puede pasar a alguien elegido democráticamente y que representa a todos los navarros? Bueno, pues si no condenan esto es que deben ser bastante amigos o están cerca. Y parece que alguna, parece, de las personas identificadas, pues ya ha estado también en otras actuaciones de esa izquierda barchale en nuestra propia comunidad. La presidenta lo tiene claro. Esta agresión le da más fuerza para seguir trabajando. No saben la fuerza que me ha dado el acto de ayer para defender este y todos los proyectos que creen progreso en Navarra y que hagan que Navarra siga teniendo la cifra más baja de paro de España. Ahí vamos a trabajar, pero con toda nuestra fuerza. Yolanda Barcina seguirá defendiendo sus ideas, unas ideas que otros defienden con la agresión. El portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Navarra, Juan José Lizar, ve a vuelta a condenar hoy esa agresión pura y dura, dice la presidenta del gobierno foral, este jueves en Toulouse. Y ha lamentado la actuación. Claramente Timorata ha dicho de Bildu al abstenerse en esa condena. Creemos sinceramente que se trata de una agresión pura y dura, intolerable, totalmente condenable y que nunca se tenía que haber producido. Los representantes democráticos institucionales, los representantes de Navarra, en cualquier foro en el que participen, tienen que tener el debido respeto. Valoramos positivamente el amplio consenso que se consiguió con la declaración institucional, a la vez que lamentamos la actuación claramente Timorata por parte de Bildu que se abstiene en esta cuestión. Creemos que incluso la nueva situación política que se crea tras el comunicado de la banda terrorista ETA del fin de la actuación terrorista hace que todavía haya que redoblar más las actuaciones cotidianas diarias de los políticos en lo que es la defensa exclusivamente del uso de la palabra. Ni terrorismo, ni cale borroca, ni intimidación. Y por esas sendas por las que tiene que caminar todo el mundo, incluido Bildu, que evidentemente ayer yo creo que perdió una oportunidad importante. Y es que en el Pleno del Parlamento todos los grupos menos Bildu condenaban esa agresión a Yolanda Barcina. Decían desde Bildu que no lo consideran una agresión. UPN y Partido Socialista han criticado con dureza a Bildu por no condenar la agresión a la presidenta Yolanda Barcina en Toulouse. Y por lo tanto se está atacando a dos instituciones. Claro, si justificamos el que se pueda atacar a dos instituciones, luego la consecuencia suele ser que a uno le parece que una agresión, porque esto ha sido una agresión, se puede tildar como se quiera tildar, pero ha sido una agresión, como digo, se empieza justificando agresiones de este tipo y como no, se acaba justificando toda la violencia, incluida la terrorista, que evidentemente es lo que acaba al final de quien justifica parte de una agresión. La intencionalidad es manifiesta, ha sido pública y notoria. Y en consecuencia, si hay una agresión a un representante de los ciudadanos de Navarra y más si es la presidenta de la comunidad foral, me da igual que haya sido verbal, teatral, de mofa, con palos o sin palos y no seguiré por si ponemos algún ejemplo de alguna otra agresión más contundente. Lo que para toda la Cámara es condenable, para la formación a Bersalé parece que no. Entendemos que el lanzamiento de una tarta no se puede elevar al rango de una agresión que requiera una condena formal del Parlamento de estas características. La crítica de los socialistas ha molestado especialmente a la formación de Mayorga Ramírez y Bacar Chorruiz. Espero que haya sido un error y un desliz decir que, como quiera que le han tirado una tarta o dos, que no es como para ponerse así y para que el Parlamento de Navarra haga una declaración institucional. Yo espero que rectifique sus palabras, porque lo que ha dicho es de suma gravedad. Evidentemente me da la sensación, señora Ruiz, de que usted no ha entendido absolutamente nada de la nueva situación política que hay a partir del jueves pasado. Sí, señor Ramírez, sí. Así de claro. Claro que lo digo. Claro que lo digo. Pero claro que lo digo. Que le pregunte el qué. Está hablando usted o estoy hablando yo. O sea, primero, a una vez tiran tartas y a mí no me dejan hablar. ¿Pero qué va a ser esto? Un poco de respeto, ¿no? Un poco de respeto. Ana Farro Abay, Izquierda, Izquierda y Partido Popular. Los hechos son claramente condenables. Es simplemente enviar un saludo a la presidenta del Gobierno de Navarra y a la persona Yolanda Barcina Angulo. No hay ninguna justificación de ningún tipo de política, de ningún tipo de pretensión que merezca ser defendida, que pueda ser defendida mediante la agresión personal, mediante la agresión. La agresión debe ser condenada por cualquier persona, por cualquier demócrata, en nuestra opinión. Esté a favor, en este caso, del tren de alta velocidad o esté en contra del tren de alta velocidad. Se condena el acto, el hecho, la agresión. Y en Villava, el alcalde, Pedro Gastiarena, de Bildu, ha sustituido el cuadro del rey por una fotocopia de su imagen en el salón de plenos, pegada con celo a la pared. Gastiarena ha explicado que a primeros de octubre, cuando fueron las fiestas, en la sala de plenos, como se reunía mucha gente, dice, decidieron retirar los orramentos que se utilizan para el transcurso de las sesiones, desde micrófonos o sillas hasta las placas con los nombres de los concejales. Y también ese cuadro del rey y una imagen del Sagrado Corazón que estaba allí. Ahora, al intentar reponerlo, dice que no han encontrado ese cuadro del rey. Esta mañana, cuando han intentado quitar esa fotocopia, eso ha provocado un desconchón en la pared. Y respecto a la imagen del Sagrado Corazón, el alcalde ha dicho que no lo van a volver a poner. Los candidatos de UPI de Porna Barra han presentado hoy el programa con el que se van a presentar a las elecciones. Un total de 423 propuestas en torno al control y transparencia de la función política, así como del gasto público. Los candidatos al Senado y Congreso por Pamplona de Unión, Progreso y Democracia, UPI-D, presentaban su programa para las próximas elecciones. Un programa que a grandes rasgos recogen medidas destinadas a la transparencia de cargos públicos y políticos, al control de la función de los mismos y a la austeridad del gasto. Una de las medidas más destacadas es la reducción de ayuntamientos y eliminación de diputaciones, con la que asegurarían se reduciría en dos tercios el déficit anual español. Las diputaciones provinciales deben desaparecer, no tienen ninguna justificación en un estado autonómico. Nosotros somos un partido que hace una propuesta federal, es decir, no somos centralistas en absoluto. Esas reformas nos darían un ahorro de unos, se ha calculado, unos 40.000 millones de euros al año. Entre el resto del programa también se pueden leer puntos como la reforma laboral, que estableciese un único contrato laboral indefinido o también la depuración de responsabilidades con carácter retroactivo en el tema de las cajas públicas. Además, hacen otras propuestas. Y en Navarra, pues decimos que lo que es el convenio de Navarra, el convenio fiscal de Navarra, y en el País Vasco, lo que es el concierto vasco, deben ser revisados a fondo, porque estas dos comunidades están siendo beneficiadas por un privilegio que hace que al final sus ciudadanos tengan más derechos que los de otras partes del país. El programa de UPyD se compone de 423 propuestas englobadas en 11 diferentes materias. Y hoy hay que hablar de los datos de la EPA del tercer trimestre del año, que nos dejan malos datos del paro. Aquí en Navarra, la tasa del desempleo durante ese tercer trimestre no ha bajado, según la EPA, que ha hecho pública hoy el Instituto Nacional de Estadística, al 11,68%, con lo que el número de desempleados se queda en 36.200. Esto supone una bajada del 9,05% con respecto al trimestre anterior. En total, 3.600 desempleados menos. La cifra de ocupados en Navarra en el tercer trimestre llegó a los 273.900. Los datos de la EPA reflejan también que en los 12 últimos meses, el desempleo ha aumentado en todas las comunidades autónomas, salvo en Navarra, que es donde más ha bajado, que junto a la comunidad autónoma vasca tiene una tasa del paro inferior al 13%. Y en España, la cifra sí que es desoladora. La tasa de paro que se ha situado en el 21,52%, tras aumentar en 144.000 personas, con lo que el número total de desempleados llega ya hasta los 4.978.300 personas. Y es el más bajo de España, ese 11,68%, que toda la sociedad en Navarra nos vamos a esforzar todavía más en conseguir que esa cifra del paro baje todavía para los próximos datos que tengamos, porque el progreso en Navarra tiene que llegar. Así que con estos datos en la mano nos hemos acercado hasta las puertas de una oficina de empleo en Pamplona. Aunque los parados no pierden la esperanza, muchos aseguran que llevan meses esperando una oferta, un puesto de trabajo que no llega. Creo que se mueve, pero conseguir trabajo es un poco difícil. Es la sensación de casi todos. Cada persona que entra por esta puerta viene con una historia distinta metida en la carpeta de los papeles. Hablamos con Alicia. Su marido trabajaba en la construcción y cuando las cosas empezaron a no ir bien, tuvo que buscar trabajo. Desde hace dos años lo intenta sin éxito. Necesité trabajar y no he conseguido nada. Comprenderás mi edad. Es imposible conseguir trabajo. En la construcción trabaja también este búlgaro, al que el mes que viene se le acaba la prestación. Su mujer tampoco trabaja y tiene una niña pequeña. En casa podrían quedarse sin ingresos. Ahora se cobra el subsidio y si tienes dinero ahorrado de antes, pero ya se acabó casi todo. Si se ha pagado internet, ahora no tengo internet en casa. Encofrador era también Juan Ignacio. Tiene 46 años y lleva meses sin trabajar. Se le acabó también la prestación, pero aunque su situación es difícil, tiene esperanzas de que se reconduzca. La vida, pues, jodida, así, pero bueno, pero tampoco hay que desanimarse, ¿no? Hay que tirar para adelante. Y tira para adelante intentando reciclarse. Los cursos vamos a intentar hacer para buscar cosas. Para Pedro Mari, este pamplonés, repartidor de 35 años, lo del paro es nuevo. Fui despedido hace una semana, hace siete días, el día 20, el día 20. Y en mi caso fue un despido improcedente. Dice que lo primero es asumir que uno es un parado. Y una vez mentalizado, pues, complicado. Es decir, quizás a mi favor juega la edad, ¿no? Tengo 35 años, pero el número de parados... Y luego, pues eso, que hay mucha gente preparadísima. Saiz vino de Marrocos hace siete años. Es ayudante de cocina, vive en Peralta y lleva meses sin empleo. En un momento no, nada. Son solo cinco historias de las miles que se pueden encontrar y contar. Porque en las oficinas de empleo, los números se convierten en casos reales. Hoy el portavoz socialista en la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra, Pedro Rascón, ha dicho, con motivo de la huelga convocada ayer por los sindicatos de la enseñanza, que se está dibujando un panorama totalmente negro y que los recortes que sufren otras comunidades no se van a producir aquí en Navarra. No estamos en una situación negra, no estamos en ningún pozo y no estamos, en ningún caso, beneficiando a una parte del sector educativo frente a otros. El Partido Socialista de Navarra apuesta claramente, claramente, por la educación pública. Pues a nuestra siguiente protagonista la conocen como Sor Innovación. Es monja y es la directora de un colegio barcelonés en el que aplican un modelo educativo basado en las inteligencias múltiples. Aguan por motivar a los alumnos, educarlos en la autonomía para que sean capaces de conocerse a sí mismos y cambiar el mundo desde una perspectiva multidisciplinar. En sus aulas, los alumnos se educan de una forma diferente. El modelo educativo que ella aplica potencia todas las inteligencias y todas las capacidades de los estudiantes. Entonces, las inteligencias múltiples, ¿para qué nos sirven? Nos ayudan y nos sirven para que el alumno comprenda, para que el alumno se valore, para que el alumno confíe en él mismo y para que el alumno no tenga miedo al fracaso. Para nosotros el fracaso no es una sanción, sino es fuente de aprendizaje. Su filosofía educativa apuesta por motivar a los alumnos, ayudarles a crearse un criterio y a ser autónomos. Los colegios han creado, desde la revolución industrial, me atrevería a decir, se ha generado un tipo de alumno lógico-matemático, lingüístico-mental, hay lingüístico-verbal y memorístico. Y esto ha dado un talento académico de un niño distante y de un niño muy individualista. Nuestro centro realiza muchas actividades para la comprensión. Por ejemplo, han visto un huerto escolar. Nosotros el huerto escolar es fuente de alegría en el colegio, por todo lo que se recoge, pero también ayuda a muchos niños a que no se sientan para nada con complejos dentro del aula. ¿Por qué? Porque en el huerto son capaces de estudiar, de coger, de hacer. Su pedagogía supone una apertura en la visión de la educación, de la que una parte fundamental serán siempre los padres. La familia son los verdaderos maestros de sus hijos y que lo que puede hacer un colegio es ayudar, colaborar, pero nunca dejar que la familia pierda su papel, que es verdaderamente la que lo tiene. Afirma que los colegios deben ser gimnasios creativos, apuesta por el entusiasmo en la educación, por no tener miedo al fracaso y por ayudar a que el alumno se comprenda a sí mismo para ver el mundo desde otras perspectivas. Pues hoy hemos sabido que durante los altercados que se registraron ayer por la mañana en el casco viejo de Pamplona al finalizar la manifestación de educación, un menor de edad de 16 años ha sido detenido por la policía foral. Se le imputó una alteración grave del orden público. La detención se produjo cuando ya había terminado esa manifestación de profesores de educación no universitaria que concluía en la puerta del Parlamento Foral, donde varios tetrares de estudiantes de bachiller y enseñanzas secundarias se concentraron. En unos minutos va a comenzar la operación salida del puente del 1 de noviembre. Vamos a comprobar cómo están las carreteras navarras a esta hora. En la P15 está Gonzalo Velasco. Gonzalo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ainua. Por el momento y a estas horas, a escasos minutos de que comience la campaña especial de la Dirección General de Tráfico con motivo del Puente de Todos los Santos, hay tranquilidad en las carreteras forales. Ningún incidente reseñable y por el momento el tráfico fluye con total normalidad desde hoy. Y hasta el martes 1 de noviembre la DGT prevé alrededor de 6 millones de desplazamientos. Se desaconseja viajar mañana sábado entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde puesto que se espera un tráfico más intenso en las salidas de los grandes núcleos urbanos hacia las segundas residencias con lo que a última hora, por lo tanto, se podrían producir atascos en los destinos. El dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico comienza a las 3 de la tarde y concluirá a las 12 de la noche del martes 1 de noviembre. Así que, si van a viajar, tengan cuidado en las carreteras porque, además, con el mal tiempo se pueden producir lluvias y ya saben que sobre el asfalto no es una buena compañera. Gracias, Gonzalo. Disfruten del puente, si lo tienen, pero como dice nuestro compañero, precaución. Europa habla de nuestra huerta y de nuestras denominaciones. Prueba de ello la hemos visto esta semana en la que periodistas y profesionales del ámbito alimentario han venido hasta Navarra para ver y conocer las propiedades y el origen del piquillo de Lodosa. Estamos en temporada de pimientos y en esta planta de Mendavia se trabaja durante este periodo a toda máquina. Y periodistas de toda España, de varios ámbitos, fundamentalmente gastronómicos, han venido a Navarra para conocer en primera persona al piquillo de Lodosa. Por ello, ven cuál es el proceso que sigue antes de salir al mercado. Esa era una de las actividades de la segunda edición de Europa firma los productos de su tierra. Que vayamos abriendo puertas y abramos la punta de lanza para poder seguir ampliando las ventas. Pero no solo os hablo del piquillo de Lodosa, sino también de la alcachofa de Tudela y del espárrago de Navarra. Y lo hizo, entre otros, el chef Alex Mújica, que hizo ante los periodistas y asistentes una demostración práctica y sencilla de cómo estos productos pueden sorprender al paladar. Estas características que he comentado del clima, de la zona, etc., hace que tengamos unos productos estrella. En realidad, tenemos una variedad bastante amplia de verduras, pero yo destacaría, evidentemente, estos tres. Durante dos días, expertos del sector y periodistas gastronómicos de toda España han conocido de cerca el piquillo de Lodosa, la alcachofa de Tudela y el espárrago de Navarra. Una jornada que se enmarca dentro de un programa europeo para potenciar estas tres denominaciones junto a otras cuatro francesas. El tributo de las Tres Vacas constituye el traslado de paz transfronterizo más antiguo de Europa, vigente desde el año 1375. Y precisamente por ese papel histórico como pacto transfronterizo y por su valor como patrimonio cultural inmaterial, el tributo de las Tres Vacas ha recibido el premio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. El galardón, una escultura que representa unas manos entrelazadas como símbolo de los Pirineos, que era recogido por Ángel Luis de Miguel, alcalde de Izaba, por Pierre Casabón, alcalde de Arete y por Félix José Hipas, alcalde de Anzó, localidad, en la que se produjo la sentencia arbitral origen del tributo. Ahora llegan ya los deportes. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. El Levante está haciendo bueno el dicho de que los viejos roqueros nunca mueren. Tiene un equipo muy veterano que bate récords de longevidad con cada alineación nueva, pero que se ha instalado en el liderato y hasta ahora lo ha defendido con uñas y dientes. El Levante cogió el liderato el pasado domingo cuando venció por 0 a 3 al Villarreal en el madrigado. Los azulgranas sorprendieron a un submarino que se hunde y se llevaron tres puntos. Eso provocó un desbordamiento de la alegría en la afición valenciana que fue a buscar a los jugadores al autobús en su regreso. En la primera ocasión en la que tuvo que defender el primer puesto, lo consiguió, pero con problemas. Venció a la Real después de remontar, pero con un gol en el último minuto. Los levantinistas demostraron nerviosismo en la primera parte al saberse centro de atención de muchas miradas por su condición de conjunto revelación. El equipo destaca por su veteranía. Muchos de los jugadores superan de largo la treintena, lo que hace que la media de algunas de sus alineaciones sean récords de madurez en la historia de la primera división. Ballesteros, Nano o Javi Venta han encontrado un hueco en un equipo que les quiere y les necesita. Y se sienten tan a gusto que han retomado las mejores esencias de su fútbol. En el Levante además hay varios ex-rojillos. Uno es Baldo, que después de no triunfar ni en el Español ni en el Málaga, ahora se ha convertido una situación imprescindible para los azulgrana. Lo mismo le ocurre a Juanlu, que deambuló por segunda hasta convertirse en un héroe del ascenso del Levante y pieza clave en la salvación del año pasado. El último es Aranda, que fue fichado por los valencianos en verano después de restindir su contrato con Osasuna. El delantero, en cambio, no ha tenido muchos minutos en lo que va de liga. Nino y Lolo han acudido esta mañana al Colegio Público de la Rochapea. Allí han entregado los premios de la experiencia del Aula Rojilla entre los alumnos. Los niños y niñas han recibido convitores a los futbolistas que han puesto fin a unas jornadas en las que el Club Navarro ha estado presente en varias asignaturas. ...de las actividades deportivas de Fundación Osasuna y voy a presentar este acto. Entonces, el año pasado... Hoy viernes ya hay tres partidos en la agenda deportiva del fin de semana. Juegan, todos ellos fuera de casa. Partidos en general complicados para el Betia, Triman y Grupo Iruña. Abre la jornada el Anahita Asuna en la pista del Guadaljara. Tras el importante triunfo del pasado fin de semana los navarros respiran algo más aliviados al abrir un pequeño hueco con respecto al descenso. Pero a ganar mañana sería incluso más importante. Los manchegos son farolillos rojos de la Sobal y el triunfo dejaría a los de Cheburu a seis puntos de diferencia de un rival directo en la lucha por la permanencia. El El Betia juega su partido a las ocho de la tarde. Una hora después salta a la pista el Palau Blaugrana el Triman Navarra. Es sin duda uno de los desplazamientos más complicados ya que los de Immanuel Arregui tendrán enfrente al actual líder de la liga y vigente campeón. Verdes y Azul Granas están separados por un solo punto. Ganando el Triman superarían la clasificación al Barça y escalaría al menos un puesto. Si pierden, los verdes se mantendrán pase lo que pase en la tercera plaza. Y a la vez que juegan en Barcelona habrá que ver qué ocurre en Melilla. Allí hay partido de liga entre el Grupo Iruña y el conjunto local. Los navarros están situados en decimotercera posición número 13 dos solo partidos ganados y cuatro perdidos. Los de Jareño tienen un reto ante sí ya que de momento no conocen la victoria fuera de Pamplona y sacar puntos se ha convertido en una necesidad. Eso esta tarde pero mañana arranca para Ichako en Alemania la vuelta de la fase de grupos de la Champions League. Lo hacen del rival a priori más débil del grupo y al que las amarillas ya lograron vencer por 11 goles de diferencia en el Lizarrería. El Asfi y Ichako no puede confiarse porque aunque el rival es el más débil no viajan las navarras en su mejor momento. Los problemas se han acumulado en el equipo de Ambros Martín que en el encuentro de Liga del miércoles tuvo que utilizar hasta tres jugadoras del filial. Hay cuatro con problemas una de ellas Begoña Fernández que es seguro que ya no va a jugar por sus molestias musculares. El Bux Tejuder es el rival más débil del grupo D de la Champions. Ha perdido todos sus partidos y espera en su cancha dejar al menos un buen sabor de boca a sus aficionados y eso podría pasar por vencer mañana al actual subcampeón. Las alemanas son unas recién llegadas a la máxima competición ya que su experiencia europea anterior era corta y en otros torneos algo que les está pasando factura. El Ixaco es actualmente el segundo clasificado del grupo D con dos victorias y una derrota. Está a dos puntos de las rumanas de Lolkim que fue quien le infringió la única derrota en la ida de la fase de grupos. Las de Estella volverán a jugar contra este equipo en la última jornada por lo que sería importante ganar al Bux Tejuder y también al Volgogrado para llegar al encuentro en Rumanía con opciones de terminar primeras de grupo. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas Servicio Nómina te lo mereces de Caja Rural Hoy tenemos cielos grises con algo de lluvia por el norte de Navarra. El fin de semana va a mejorar el tiempo no tendremos precipitaciones y además habrá temperaturas diurnas suaves y recuerden que la madrugada del sábado al domingo habrá que retrasar los relojes a las 3 de la madrugada serán las 2. Y si este año no para de llover no dejes tu futuro en manos del clima asegura hoy y el mañana AgroSeguro pase lo que pase tú seguro. Mañana sábado el cielo estará nuboso a muy nuboso en el este peninsular y Baleares con precipitaciones débiles amodeladas ocasionalmente con tormenta que pueden ser persistentes y localmente fuertes o muy fuertes en las comunidades de Valencia, Murcia y Baleares y en el sur de Cataluña. De forma más débil se podría andar en otros puntos del tercio este peninsular. Intervalos nubosos en el resto de la península salvo en el cuadrante suroeste donde estará poco nuboso en Canarias intervalos nubosos más abundantes en el norte de las islas en Navarra en la zona norte y noreste brumas y nieblas matinales con predominio de la nubosidad sin descartar alguna llovizna débil de madrugada y a primera hora en el este y sur algunas brumas o nieblas matinales con predominio de las nubes en la zona oeste y centro brumas y nieblas matinales con cielos en general nubosos que podrían dejar alguna llovizna de madrugada las temperaturas sin grandes variaciones los vientos en calma y si cae pedrisco esta primavera no dejes tu futuro en manos del clima asegura hoy y el mañana agroseguro pase lo que pase tu seguro y ahora un último apunte que acabamos de conocer sobre esa agresión que sufría ayer en Toulouse la presidenta Marcina uno de esos agresores está condenado por sabotear la construcción del embalse de Itoiz al cortar los blondines utilizados para construir la presa se trata de Julio Villanueva Villanueva la presidenta de Navarra como ellos están viendo ya saben que sufría esa agresión cuando le lanzaron tres tartas mientras asistía a la reunión de la comunidad de trabajo de los pirindenes y nos vamos con un apunte cultural que es además una buena noticia porque el consejero de cultura Juan Luis Sánchez de Muniain ha asegurado en el parlamento que el gobierno de Navarra va a mantener el festival de cine documental punto de vista y que como ya contaron será de manera bianual y es que según ha subrayado Muniain a pesar de los rumores previos fue el 29 de septiembre al día siguiente de que la ejecutiva aprobara ese recorte de gastos para 2011 y no antes cuando se adoptó esa fórmula las explicaciones de Sánchez de Muniain han sido compartidas por los portavoces de los partidos socios en el gobierno de Navarra UPN y PSN que han visto en el nuevo calendario una oportunidad y una solución razonable mientras que para el grupo solicitante de esa comparecencia izquierda-esquerra han recordado que entre los organizadores hay cierto malestar de la fiscalización geográfica en especial la valoración geográfica de los administrativos es importante pues es todo de momento nos vamos que pasen un feliz puente si lo tienen que disfruten de él nos vemos el lunes adiós y y y y y y y